Pregunta si te quiero Me secaste el corazón Mientras te decidías de quererme olvidarme El tiempo se acabó Desde el amor se acabó Me secaste el corazón Mientras te decidías de quererme olvidarme El tiempo se acabó No digo que es tu culpa El error fue de los dos Pero el tiempo es implacable Y no perdona a los cobardes En cosas del amor No me hace falta el drama No quiero indecisión Es cosa de valientes Quien te dijo que era fácil abrir el corazón Y es que el amor se acaba Me secaste el corazón Mientras te decidías de quererme olvidarme El tiempo se acabó Es que el amor se acaba Me secaste el corazón Mientras te decidías de quererme olvidarme El tiempo se acabó El tiempo se acabó Mientras te decidías de quererme olvidarme El tiempo se acabó Mientras te decidías de quererme olvidarme El tiempo se acabó Mientras te decidías de quererme olvidarme El tiempo se acabó Adiós